El sábado ha sido una cuestión de discusión por mucho tiempo, en muchas iglesias casi, voy a decirlo, la mayoría reposa el domingo, que extraño cuando Jesús dijo el sábado, y Cristo en realidad, según la escritura, es el Señor del sábado. Bueno, aunque la explicación que se da, a veces nos parece, o podría parecernos que es lógica, el Señor resucitó en día domingo, por eso que nosotros, en recuerdo de la resurrección de Cristo, guardamos el domingo. Pero, ¿no te parece que tan importante como la resurrección de Cristo es el nacimiento de Cristo, y sin embargo el Señor no nos dejó claro la fecha de su nacimiento? ¿No te parece que si Jesús no hubiese muerto, no hubiese decidido a morir, porque cuando decidió morir, nuestra suerte también quedó sellada, porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo. Entonces, el momento de la muerte podría ser, también podría ser el día del recuerdo. Entonces, aquí tenemos tres días. O el día de la ascensión cuando Cristo registra esto. Entonces, fíjate, hay varios días en que deberíamos estar guardando. Sin embargo, el Señor no se refería a ninguno de esos tres o cuatro días, sino que dijo, habló específicamente del séptimo día, como día de la creación. Es un día que no solamente es para descansar, sino para recordar que Dios es un Dios creador, porque incluso el cuarto mandamiento habla de que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Exactamente. Ayer en Mateo capítulo 12, versículos 1 y 2, hay un incidente que lo hemos conversado, otras oportunidades, pero ahora en relación al día de sábado, puntualmente lo que Jesús dijo. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, hea que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de sábado. ¿Por qué ellos dicen no es lícito? Bueno, alguien podría pensar incluso de que ellos estaban robando, podría pasarse por la mente. Pero fíjate lo que dice Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la miez de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicar os a la miez de tu prójimo. O sea, si se trata de comer, come lo que puedas, o lo que quieras, pero de empezar a llevarse eso, ya eso es otra cosa. Entonces estaba permitido. En eso ellos no habían cometido ninguna falta. Ellos estaban haciendo lo que les permitía la ley, podríamos decirlo así. Pero ellos tenían problemas. Quienes estaban allí decían que los discípulos, como habían cortado, habían cegado, en la mano, habían trillado con la mano, porque lo habían sacado en la paja. Y luego se lo habían comido. Entonces ellos habían hecho dos trabajos. Habían cortado el trigo y lo habían trillado. Entonces habían hecho un trabajo que no estaba permitido hacer en día sábado. Claro. Es interesante porque Jesús va a responder a ellos de alguna manera bien específica. Pero puntualmente aquí lo que está pasando es que están hostigando a Jesús con algunas preguntas, algunas cuestiones que no tienen mucho que ver con el día de reposo. Ellos habían hecho o puesto cargas a las personas en relación a la observancia del sábado. Pero cuando aparecía alguna situación así como una ovejita que se pierde o que se cae, entonces allí la situación era un poquito diferente. Los intereses económicos primaban ante la observancia del sábado y tenían las excusas y los reglamentos para sobleyar o sacar de encima la observancia propiamente del sábado. Ahora, ¿qué responde Jesús? Y hace una respuesta Jesús en realidad en relación a lo que pasó en la antigüedad con David, que él, vamos a decirlo así, profanó algunas actividades propias del... Del templo. Del templo, algo que era propio para los sacerdotes. No solamente se sirvió a él, sino se sirvieron todos los... Quienes iban con él. Y esas personas no eran tan santas, voy a decirlo así. Fíjate, ahí creo que nosotros tenemos un principio claro de lo que es el sábado. Ahí se ve claramente cuando dice la Sagrada Escritura el sábado fue hecho por causa del hombre y no del hombre por causa del sábado. Ellos iban con hambre. Tenían mucha hambre. Entonces ocurrió una excepción. Una excepción. Ellos comieron el pan dedicado a los sacerdotes. O sea, que tenían que comer solamente los sacerdotes en el templo. Bueno, lo mismo ocurre cuando una persona se enferma. Cuando una persona se enferma yo no puedo estar pensando bueno, es sábado, así que los remedios o no puedo llevarla a la posta porque tengo que esperar que termine el sábado. Esa es una excepción. No es la regla. Claro. Entonces tengo que considerar esto. Hay quienes piensan que cuando se dice que no se debe hacer nada uno tiene que sentarse a esperar que pasen las horas del sábado sin hacer absolutamente nada. Están en un error tremendo. Ahora hay un asunto que uno debe considerar bajo este aspecto porque Jesús cuando está respondiendo Él está respondiendo a la causa que ellos tenían. No era eso de que estuvieran comiendo porque eso era permitido sino mayormente que lo que estaban haciendo en sábado estaban infringiendo una ley. Pero tú recuerdas que el Señor dice que no habéis oído estoy leyendo el versículo 5 de este capítulo 12 dice o no habéis leído en la ley como en los días de reposo y aquí aparece una cosa de sábado dice los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo y son sin culpa. Claro, porque toda la labor que hace el sacerdote Él está haciendo un trabajo podríamos decirlo así. Ahora en el día de hoy nosotros en vez de sacerdote podríamos decir pastores ancianos de iglesia el día sábado es un día de mucha actividad. Claro que sí. Claro que no es una actividad secular esa es la gran diferencia. Entonces se observa el sábado haciendo trabajo voy a decirlo así propiamente tal haciendo trabajo porque los sacerdotes ¿por qué son sin culpa? porque su trabajo está en torno a la actividad del día de reposo y por eso ¿no es cierto? Dios dice que no no hay problema porque dice pues os digo que uno mayor que el templo donde están ahí trabajando está aquí. Yo creo que estas palabras fueron de alguna manera mostrando su divinidad porque en algún momento el templo se transformó nada menos que en lo más hermoso de la tierra porque el Dios mismo que dejó estos mandamientos que dejó este templo para que lo honraran él mismo estuvo allí en ese templo por eso que él dice yo os digo que uno mayor que el templo está aquí o sea en este momento yo puedo permitir hacer cualquier cosa en día de reposo porque el dueño del día de reposo no es el hombre sino es Dios y Dios lo puede hacer y muchas de las actividades yo te digo que a veces en las actividades de la iglesia uno termina un día sábado muy cansado por lo que hace pero que se siente un gozo de haber servido al Señor de haber visitado de haber predicado su palabra que se yo exhortado esas son las cosas lindas que a veces suceden en el día de reposo y que lindo que Dios nos separa de esos momentos para hacer las obras de bien la visitación y entregar esa palabra que puede hacer un cambio profundo en las personas gracias por su atención los esperamos mañana en una nueva audición de su programa diálogo bíblico bendiciones de qué manera su observancia del sábado puede corroborar que el Señor del sábado es también el Señor de su vida piénselo que el Señor le bendiga será hasta mañana de su vida y el Señor Gracias por ver el video.